Como dice la canción, todo llega a su final, cinco años trabajando junto a Rafael Brandao y Chris Jaceto, ya no van a estar más juntos, posiblemente Ramón Dino Rex ocurra lo mismo, porque tanto Ramón y Rafael están en ningún equipo. Creo que lo que sucede, la ventaja que tienen los coches de hoy en día es la misma ventaja que tienen los mecánicos, o tenían los mecánicos, o tienen algunos mecánicos hoy en día que no tienen muchos recursos, pero son muy buenos, entonces tienen todo el área de trabajo en un sitio. Porque hay clientes que observan, mi hermano era uno, él veía a un mecánico reparando algo en su vehículo e inmediatamente la segunda vez lo reparaba a él, porque tiene esa capacidad, no todo el mundo tiene esa capacidad, cinco años transfiriendo conocimientos a un culturista. Bueno, hay algunos que se cansan de pagar o hay algunos que dicen, esto es todo lo que yo tengo, podemos partir de esta situación y trabajar tú y yo juntos y deán al coach de toda la vida con ellos por fuera. Ahí está la casi de comentarios, digo ustedes qué opinan de esta decisión, hasta luego.